La Archidiócesis de Toledo es también lugar de acogida para los sacerdotes que llegan desde diferentes lugares del mundo. Venidos desde América, África o Asia se convierten en puentes de unión entre sus países y la Iglesia de Toledo a través de entidades como Manos Unidas. En África se conoce a España por dos cosas, el fútbol y su solidaridad. Así se presenta el sacerdote ruandés Aimable Runianje, vicario parroquial en Vargas desde hace unos años. Antes de llegar a nuestra Archidiócesis tuvo que pasar por los campos de refugiados de la República Democrática del Congo y experimentar en carne propia la violencia de la guerra y todo lo que trae consigo. Por ello la conversación con este sacerdote siempre comienza por el agradecimiento. Agradecido por la diócesis que me ha acogido, fue don Braulio y luego don Francisco que están en acuerdo, en comunicación con mi obispo de Congo, que está en Congo. Y estoy chico en mi casa, estoy contento y agradecido y yo sigo animando a gente a seguir ayudando. Los africanos lo necesitamos. En los campos de refugiados la primera mano tendida que encontró fue española, las hijas de la caridad, caritas, manos unidas, todas entidades de la iglesia, una presencia reconocida por los africanos y que todavía hoy sigue siendo muy necesaria. Reconocemos a España por su sentido de solidaridad, por su amor, por su fe. Y eso yo lo he vivido desde los campos de refugiados en la República Democrática del Congo. Soy de Ruanda, pero hubo un tiempo de guerras y tuvimos que huyir. Los primeros que nos acogieron, que nos atendieron, fueron los españoles. El testimonio de este sacerdote sirve de unión entre países tan lejanos como España y Ruanda y es común en todos aquellos presbíteros que procedentes de otros continentes están acogidos en nuestra archidiócesis, bien en su etapa como seminaristas, bien desarrollando su labor pastoral. En el caso del padre Aymable, es un testimonio que se hace presente en su parroquia de Vargas y que está vinculado a la labor de manos unidas. La parroquia de Vargas es una parroquia de gente solidaria y cuando se trata de movilizar esfuerzos, campañas, todo lo que sea para recaudar fondos y ayudas para financiar proyectos de manos unidas, siempre se entregan con tanta generosidad y amor. Una muestra más del testimonio de universalidad y fraternidad de la Iglesia que se hace presente y realidad en la archidiócesis de Toledo.